Buenas tardes, estimados practicantes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a prepararnos para iniciar nuestra sesión del día de hoy. Primero vamos a acomodar nuestro espacio de trabajo, adecuar nuestra iluminación, acercar nuestra plazada, podemos colocar un poco de música suave y nos vamos a comenzar a sentar con la figura de piernas que sea más cómodo para prepararnos para iniciar nuestra sesión de Hatha Yoga del día de hoy. Habiendo adecuado nuestro espacio de trabajo, vamos a comenzar a cerrar los ojos, mantener nuestra columna erguida, vamos a evitar que nuestro mentón se vaya hacia el cielo o se pegue hacia el pecho y quede paralelo al suelo. Vamos a equilibrar el peso del cuerpo, equilibrando el lado izquierdo con el lado derecho. Vamos a evitar caer hacia adelante o hacia atrás. Vamos a observar el peso del cuerpo y vamos a mantener la columna erguida con la mínima energía necesaria, equilibrando el peso de nuestro cuerpo. Relajamos entre cejo, mandíbula, el contorno de los ojos, el contorno de los labios. Inhalamos y exhalamos a través de la nariz, a lo largo de toda la práctica. Vamos a ir tomando conciencia de la sensación de la respiración mientras relajamos el abdomen para permitir que al inhalar se infle y al exhalar vuelva. Vamos a ir dejando de lado todo pensamiento ajeno en el momento presente. Con cada exhalación nos desapegamos del pensamiento, los dejamos ir. Con cada inhalación nos vamos renovando. Vamos a utilizar mano derecha en plana mudra. Para esto vamos a cerrar el puño derecho y vamos a extender liberando el dedo índice y el dedo medio. Dedo índice y dedo medio se van a ubicar en la zona del entrecejo, las yemas de los dedos hacia el entrecejo. Relaja tu hombro derecho, tu codo derecho cercano hacia tu cuerpo. Respiras con el abdomen, permitiendo su movimiento. Con tu siguiente respiración vas exhalando y vas a comenzar a vaciar tus pulmones de aire. Y una vez con los pulmones vacíos, tapas tu fosa nasal izquierda y permites la entrada de aire solo por la fosa derecha. Tapas la derecha, liberas la izquierda y exhalas por la fosa izquierda. Inhalas por la izquierda. Tapas izquierda, liberas la derecha y exhalas por la izquierda. Sigues exhalando y vas inhalando por la derecha. Inhalas. Tapa y cambia, exhala por la izquierda. Larga la exhalación, no dejes que salga el aire de golpe y vas inhalando nuevamente por la izquierda. Tapa, cambia, exhala a la derecha. Sigues exhalando. Inhala a la derecha. Tapa, cambia, exhala a la izquierda. Inhala a la izquierda. Inhala a la izquierda. Tapa, cambia, exhala a la derecha. Inhala a la derecha. Tapa, cambia, exhala a la izquierda. Inhala a la izquierda. Baja esa mano, exhala e inhala sucesivamente por ambas posas nasales. Mantente concentrado con la sensación del momento, intentando percibir la sensación que otorga esta respiración. Navi Chodan. Junta tus palmas delante del pecho. Esto lo llamamos Anjali Mudra. Y ligeramente nos inclinamos para saludarnos antes de iniciar nuestra sesión de hoy. Namaskar. Vamos respirando, erguimos el tronco, generamos un poquito de movimiento y nos vamos a ubicar en postura de pie para prepararnos para nuestro Chandra Namaskar o saludo a la luna. Te vas ubicando en postura de pie cómodamente, sin desatender los movimientos de tu cuerpo ni de tu respiración durante estos movimientos. Tomas tu tiempo consciente del cuerpo y una vez que estás en postura de pie, vas a ubicarte más o menos adelante en tu área de trabajo y aquí vamos a dar después una zancada hacia atrás para que tengas espacio. Relaja tus hombros, ubícate en postura de pie, las puntas de los pies pueden apuntar ligeramente hacia afuera, pies separados al ancho de caderas. Columna erguida, hombros relajados, los brazos cuelgan a los costados y vas a respirar abdominalmente, permitiendo que al inhalar el abdomen se infle y al exhalar vuelva. Observa el equilibrio, observa el peso de tu cuerpo, toma conciencia de la respiración y en la postura de pie vamos a llevar los brazos al cielo. Brazos al cielo, esto lo llamamos mástil de brazos, respiramos en el lugar, podemos permitir que las palmas apunten entre sí, los hombros se relajan a pesar de tener los brazos elevados hacia espacio en la zona entre las orejas, el cuello y los hombros sin apresionarse entre los hombros. Respiramos, seguimos respirando abdominalmente, inhalando y exhalando. Vamos a comenzar a abrir el pecho, extender la columna a lo que llamamos postura del sol. Vamos abriendo el pecho, espalda del pez, es decir, extender columna, abrir el pecho. Respiramos en la postura. Vamos a comenzar a bajar hacia adelante y hacia abajo, plegando el tronco sobre los muslos, adelante y abajo, los brazos van bajando, va respirando y las manos pueden sostener los tobillos. A esta postura le llamamos cigüeña, para angustásala. Miramos hacia las propias rodillas, podemos flectar un poco rodillas para mayor comodidad y permitir que el abdomen se pegue a los muslos. Respiramos en cigüeña. Inhalamos y exhalamos en el lugar. Vamos a comenzar a apoyar las palmas al suelo y vamos a ver una zancada larga con la pierna derecha hacia atrás. Grande esa zancada hacia atrás, apoyando la rodilla al suelo. Respiramos. Puedes apoyar el dorso del pie de atrás al suelo, inhalando y exhalando. Desde aquí, vamos a dejar caer la pierna de adelante hacia el costado, permitiendo que la pierna izquierda se apoye por fuera al suelo. Va cayendo esa pierna izquierda hacia el costado y vas a llevar tu mano izquierda a tu rodilla izquierda y tu mano derecha a tu rodilla derecha. Y luego vas a mirar hacia tu pie de atrás y toda la pierna izquierda apoyada por fuera al suelo y miras a tu pie de atrás. Y a esta postura la llamamos media serpiente. Respiramos en el lugar. Va muy bien Andrea, pero tiene que caer con la pierna izquierda completamente hacia el costado flectada. Ahí Mara, deja caer su pierna hacia el costado. Está muy bien. Solo tiene que sí. Apóyala completamente al suelo, como si quisiera que el glúteo izquierdo se apoyara en el suelo también. Mano izquierda, rodilla izquierda, mano derecha, rodilla derecha y mira hacia su pie de atrás. Respiramos. Y a esta postura la llamamos media serpiente. Inhalamos y exhalamos en el lugar y vamos a comenzar a cambiar. Vamos a volver hacia adelante. Vuelve a apoyar palmas donde estaban anteriormente y a incorporar esa pierna izquierda tal y como estaba. Apoyando la planta del pie izquierdo otra vez, la rodilla apunta hacia adelante y hacia arriba. Estamos apoyando la rodilla de atrás de la pierna derecha y el dorso del pie derecho. Vamos a comenzar a incorporar el tronco. Vamos subiendo incorporando el tronco y los brazos van al cielo y abrimos el pecho extendiendo la columna esta es espalda de pez y miramos hacia el cielo y a esta postura le llamamos luna. Respiramos. Volvemos abajo Marlene como estaba. Similar a corredor con rodilla atrás y hacemos luna. Desde aquí apoyamos al suelo otra vez. Apoyamos al suelo y la pierna que está adelante va a pasar hacia atrás para formar el cocodrilo o plancha. Respiramos. Hacia atrás la pierna de adelante apoyas con los dedos de los pies al suelo las rodillas quedan extendidas hacia atrás las piernas y respiramos en el lugar. Si la postura se vuelve muy intensa siempre puedes apoyar una rodilla. Inhalamos y exhalamos en el lugar estamos en el cocodrilo Makarasa. Vamos a cambiar. Vas a flectar tus codos hacia atrás apoya rodillas al suelo apoya el pecho al suelo y apoya el mentón al suelo. A esta postura le llamamos caracol. Respiramos en el lugar y vamos a ir a cobra para eso nos deslizamos apoyando también la parte de los muslos al suelo toda la parte baja del cuerpo apoyada al suelo y el pecho no se apoya. La mirada va hacia el frente e incluso puede ser ligeramente hacia arriba y respiramos en cobra muy en gas vamos a cambiar vamos a ir a la postura del niño para eso con un impulso hacia atrás con los brazos nos sentamos glúteos sobre talones la frente busca el suelo y los brazos quedan hacia adelante respiramos en el niño inhalamos y exhalamos muy bien vamos a cambiar comienza a deslizar las manos por el suelo hasta que queden más o menos los costados de tus rodillas en el suelo vamos a buscar sentarnos incorporamos el tronco para quedar completamente sentados el tronco queda erguido estamos sentados sobre los talones vamos a llevar los brazos al cielo brazos al cielo vamos a juntar la punta de los dedos gordos de las manos y la punta de los índices formando un triángulo entre los pulgares y los índices y vamos a llevar la mirada a través de ese triángulo en el cielo vamos a abrir el pecho en la espalda de pez extendiendo la columna a este mudra le llamamos trimultimudra y estamos en postura de sentado con la espalda de pez respiramos en el lugar y vamos a cambiar vamos a ir bajando los brazos bajamos los brazos relajamos la columna apoyamos con las yemas de los dedos al suelo incorporamos los dedos de los pies ya no apoyamos los dorzos sino que los dedos de los pies para prepararnos para comenzar a subir vamos despegando las rodillas del suelo con el apoyo de las yemas de los dedos y nos quedamos en la cigüeña extendemos rodillas y el abdomen queda pegado a los muslos y inhalamos y exhalamos cigüeña subiendo valería eso respiramos en el lugar y vamos a subir postura de pie vamos subiendo brazos al cielo postura del sol con brazos en mástil abrimos y vamos alineando el tronco manteniendo los brazos de mástil respiramos volvemos a postura de pie alineando el tronco y desde aquí anjali en el pecho es decir juntar palmas delante del pecho respiramos en el lugar los hombros se relajan tomas conciencia del movimiento de tu abdomen mientras respiras puedes girarte en tu área de trabajo para volver a repetir una segunda vuelta del santa namaskar cambiando tu frente te puedes girar en el lugar o si no te queda otra posibilidad puedes caminar otra vez respiramos en el lugar vamos a llevar los brazos al cielo desarmamos el anjali las palmas apuntan entre sí sol abrimos el pecho respiramos y bajamos y hueña adelante y abajo respiramos en el lugar dedos dedos hacia el suelo y además de los dedos al suelo palmas al suelo y la pierna izquierda va a dar una zancada larga hacia atrás rodilla al suelo izquierda atrás dorso del pie izquierdo al suelo vamos a dejar caer la pierna derecha hacia afuera para formar la media serpiente completamente apoyada al suelo y el glúteo derecho también busca el suelo mano derecha rodilla derecha mano izquierda rodilla izquierda y miras al pie de atrás respiras en el lugar vuelves hacia adelante apoyas palmas incorporas la pierna de adelante la planta del pie vuelve al suelo y pierna de adelante hacia atrás para formar el cocodrilo respirando perdón mantenemos ahí pierna de adelante vuelve hacia adelante eso es error mismo vamos a preparar la luna la pierna de atrás está apoyada al suelo con la rodilla atrás y el dorso del pie de atrás incorporamos el tronco brazos al cielo luna excelente abrimos el pecho extendemos columna y vamos apoyando manos al suelo nuevamente manos al suelo y ahora sí cocodrilo plancha apoyamos los dedos del pie de atrás al suelo la pierna va hacia atrás también y estamos en plancha cocodrilo respiramos y vamos a buscar caracola apoya rodillas al suelo pecho al suelo mentón al suelo respiramos en el lugar y vamos a cambiarnos deslizamos hacia cobra vamos deslizándonos hacia adelante los muslos apoyan al suelo el pecho no toca al suelo respiramos vamos al niño hacia atrás con un impulso con los brazos nos sentamos sobre los talones la columna queda curva y la frente busca el suelo respiramos vamos sentándonos el tronco comienza a ir erguido trimurtimudra en el cielo abrimos el pecho y miramos a través de trimurtimudra respiramos en el lugar desarmamos apoyamos yemas de los dedos al suelo apoyamos dedos de los pies y comenzamos a subir cigüeña inhalando y exhalando vamos subiendo respirando hacia postura de pie y desde postura de pie brazos al cielo sol grande arriba alineamos el tronco los brazos siguen en el cielo y angeli en el pecho inhalando y exhalando nos volvemos a girar para prepararnos para una última vuelta al chandra ramascar brazos al cielo desarmamos mudra inhalando y exhalando sol abrimos pecho bajamos cigüeña adelante y abajo nos plegamos sobre las piernas apoyamos yemas de los dedos al suelo grande el paso hacia atrás apoyamos la rodilla de atrás al suelo dorso del pie de atrás la pierna de adelante cae el costado completamente apoyando también el glúteo de ese lado al suelo manos a rodilla cada mano cada rodilla mirando el pie de atrás volvemos adelante apoyamos palmas incorporamos la pierna de adelante otra vez apoyando la planta del pie incorpora el tronco brazos al cielo luna respiramos apoyamos palmas al suelo otra vez la pierna de adelante pasa hacia atrás cocodrilo macaraza apoyamos rodillas al suelo pecho al suelo mentón al suelo caracol hasta angásano vamos a cobra comenzamos a deslizarnos y el pecho ya no toca el suelo vamos hacia niño atrás y nos sentamos sobre los talones la frente busca el suelo vamos asentado respirando trimultimudra en el cielo espalda de peces es decir pecho abierto extendida la columna activa la espalda desarmamos trimultimudra apoyamos llamas de los dedos al suelo dedos de los pies al suelo y subimos cigüeña padangustasa respiramos brazos al cielo sol subimos postura de pie alineando el tronco brazos en el cielo y angeli en el pecho respiramos en el lugar relajamos los hombros respiramos inhalando y exhalando relajamos los brazos vamos a juntar piernas primera posición desarmamos el mudra observamos la respiración puntas de los pies hacia afuera como si formáramos una V vamos a ocupar espacio hacia nuestros costados por lo tanto puedes reacomodarte en el área de trabajo no vamos a usar espacio hacia adelante y hacia atrás vamos a usar ahora los costados respiramos en el lugar estamos con piernas juntas es decir primera posición talones juntos puntas de los pies ligeramente hacia afuera no tan hacia afuera esto es triangularación respiramos en el lugar vamos a comenzar a llevar las manos a las caderas todos apuntan a los costados vamos a llevar el peso del cuerpo hacia la pierna izquierda sin separar el pie derecho del suelo aún inhalamos y exhalamos generando movimiento con el abdomen sin rotar el tronco Valeri mira hacia frente solo el peso del cuerpo va hacia la pierna izquierda menos no tan exasperadamente respiramos en el lugar y vamos a comenzar a buscar que el pie derecho se despegue del suelo subiendo un poquito esa rodilla hacia adelante respiramos y vamos a buscar con la mano derecha tomar los dedos del pie derecho vas a llevar el brazo izquierdo hacia el costado en el aire excelente puedes quedar ahí o si te es posible vas a comenzar a extender la rodilla derecha llevando la pierna derecha al costado mientras que aún sostienes los dedos de ese pie respirando y esta postura llamamos bandera inhalamos y exhalamos si perdemos el equilibrio desarmamos con toda calma comienza a flectar otra vez esa rodilla derecha suelta la tomada y bajas apoyando y bajando el brazo izquierdo otra vez respiras en el lugar apoya las palmas al suelo puedes girarte en el área de trabajo cocodrilo makarasana respiramos hacia atrás plancha todo el peso hasta ahora hacia los brazos inhalas y exhalas si la postura se vuelve muy intensa apoyas una rodilla y puedes alternar esa rodilla de apoyo cierra los ojos observa solo esta sensación de peso los brazos y las manos todo lo demás es irrelevante en este momento respiras y vas a volver a postura de pie como te sea más cómodo puedes avanzar con los pies subir un poco la cadera o retroceder con las manos vas generando movimiento y vas volviendo a la postura de pie suave y cómodamente vamos a volver a trabajar bandera pero esta vez con el otro lado piernas en primera posición talones juntos punta de los pies ligeramente hacia afuera como formando una ligera V vamos a tomar un punto fijo de la mirada delante y abajo puede ser en el suelo o en la muralla delante de ti o en algún objeto relaja los hombros observa tu respiración y el peso de tu cuerpo y vas a tomar la firma de determinación de no quitar la mirada de ese punto vas a llevar el peso de tu cuerpo ligeramente hacia la pierna derecha descargando un poco tu lado izquierdo desde aquí manos a caderas codos apuntan a los costados y vas a comenzar a despegar el pie izquierdo del suelo comienza a tomar con la mano izquierda dedos del pie izquierdo brazo derecho al costado en el aire eso es puedes mantener aquí tu equilibrio o si lo deseas progresar en la postura extendiendo esa rodilla izquierda llevando la pierna izquierda hacia el costado respiras concéntrate solo en el paso del aire a través de la nariz comienza a desarmar aflectando soltando y bajando respirando hacia adelante y hacia abajo vas a descansar en la cigüeña comienza a plegarte sobre tus piernas mientras vas respirando adelante y abajo respiras cierra los ojos a menos que pierdas el equilibrio si pierdes el equilibrio ligeramente abiertos o abiertos y respiras en el lugar estamos en cigüeña descansando comienza a respirar y comienza a volver a postura de pie inhalando y exhalando suave y cómodamente eso es vamos a mantener las piernas juntas y esta vez las puntas de los pies van a mirar hacia adelante piernas juntas las rodillas puede que toquen entre sí si genera incomodidad la zona de los talones abajo perdón en la zona de los tobillos puede separar un poquito tus pies respiras en el lugar vas a llevar manos a caderas los codos apuntan a los costados y vas a flectar las rodillas como si te fueras a sentar en una silla pero quedas a mitad de camino respiras desde aquí en este momento tu tronco debe estar alineado pero lo vamos a abrir vamos a abrir el pecho esto es espalda espalda de pez se activa la musculatura de la espalda los hombros quieren ir hacia atrás vamos a cambiar la figura de brazos los brazos van al cielo entrelaza los dedos de las manos arriba en el cielo y vas a enfrentar los índices para armar el mudra del poder y respiras en la postura de poder con mudra de poder los hombros se relajan y hay espacio entre las orejas y los brazos a pesar de tener los brazos elevados cierra los ojos y observas únicamente concentrando tu atención el paso del aire a través de tu nariz todo lo demás es irrelevante en este momento permite el movimiento del abdomen mientras respiras no te concentres en tu fatiga concéntrate solo en tu respiración comienza a bajar los brazos desarmas el mudra apoyas las palmas al suelo vas a dar un pequeño paso con un pie atrás y luego el otro para formar la postura del perro los hombros tienen que quedar justo sobre tus muñecas tus pies más o menos debajo de tus caderas tronco alineado e incluso un poquito abierto evitando el lomo de gato respiras y vas a llevar todo el peso de tu cuerpo hacia tus brazos no hacia tus piernas adelantando tu tronco llevando tu tronco hacia adelante para que quede justo sobre tus muñecas los hombros sobre muñecas respiras y descargas todo el peso hacia los brazos bien Andrea bien Valeria bien Carolina bien Jimala un poquito más atrás sus pies hay mal un poquito más atrás otra vez y si es posible rodillas extendidas se cuesta mucho reflecta un poquito respiramos vamos a cambiar de postura comienza a respirar para adoptar la postura de pie como te sea más sencillo más cómodo respira subiendo 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 excelente estamos en postura de pie los brazos cuelgan a los costados respiras en el lugar vamos a llevar las manos detrás de la cabeza los codos apuntan a los costados tronco completamente alineado y vas a comenzar a bajar el pecho a 45 grados es decir cae el pecho manteniendo el tronco alineado sin quedar paralelo al suelo a mitad de recorrido y respiras en la postura de la escuadra inhalas y exhalas y vas a observar solo tu respiración si la postura te genera dolor baja y descansa si te genera fatiga mantienes observa solo tu respiración si tu mente genera pensamientos no persigas los pensamientos no los aumentes solo observa tu respiración comienza a respirar y bajas desarmando la postura desarmas brazos bajas te pliegas sobre tus piernas respiras y vas a comenzar a bajar para recostarte boca abajo en el suelo para descansar en la postura de lombriz que es simplemente recostarte boca abajo los brazos van hacia atrás y hacia abajo dorsos de las manos al suelo una mejilla apoya hacia el suelo completamente recostado respirando las embaraz un mes de las manos como red para descansar la experiencia comienza a respirar mueve manos y pies vas moviendo piernas y brazos vas moviendo columna vas moviendo el cuello y vas a comenzar a cambiar de postura para la siguiente postura vamos a armarla desde sentado con las plantas de los pies apoyadas al suelo puedes como te sea más cómodo comenzar a apoyar postura de sentado sobre el suelo glúteos al suelo y plantas de los pies pegadas al suelo con las piernas adelante y flectadas las rodillas sentado en el suelo y plantas de los pies apoyadas al suelo con las piernas adelante y flectando rodillas es decir piernas de montaña y flectadas las rodillas plantas de los pies al suelo muy bien vamos a apoyar las manos al suelo a los costados de las caderas más o menos como si estuvieran debajo de los hombros vas a apuntar los dedos de las manos hacia los costados no hacia adelante ni hacia atrás dedos apuntan hacia los costados una palma más atrás en la línea de los hombros respiramos en el lugar flecta un poco más rodillas como si quisieras aproximar un poco más los talones hacia los glúteos y desde aquí con fuerza hacia arriba vas a subir las caderas para quedar en la postura de la mesa pies y piernas y rodillas separadas al ancho de caderas es más sencillo y vas subiendo postura de la mesa hay cuatro apoyos solo las palmas y las plantas de los pies respiras inhalando y exhalando mentón pegado al pecho bien arriba las caderas como si fuera una tabla la zona de tronco y piernas cierra los ojos y respiras inhalando y exhalando solo por nariz más arriba caderas Fernanda respiramos y no te concentras en la fatiga y vamos bajando flecas y vas bajando 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 y descansas con la espalda hacia el suelo es decir postura del dodo en milón completamente repostado boca arriba se avanza respira los dorsos de las manos al suelo inhalas y exhalas abdominalmente hasta la próxima mueve manos y pies, piernas y brazos vas a comenzar a reubicarte vamos a cambiar de postura y para el siguiente trabajo vamos a comenzar desde la postura del gato que es cuatro apoyos manos al suelo, rodillas al suelo dorso de los pies al suelo mirando boca abajo manos bajo hombros, rodillas bajo caderas respiras y para comenzar a armar la siguiente postura vas a apoyar la planta de tu pie derecho entre tus palmas en el suelo entonces avanzas con esa pierna derecha y la planta del pie queda en el suelo excelente están todos muy bien en la postura vamos a respirar y vamos a comenzar a avanzar con ese pie derecho lo llevas hacia adelante hasta que queda apoyado solo el talón avanza, 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 avanza eso es puedes apoyar solo con las llamas de los dedos al suelo para ganar altura y facilitar la acomodidad vas a comenzar a retroceder con tu rodilla izquierda todo lo que te sea posible como si quisieras llegar al suelo en postura de espagat puedes reacomodar tus manos un poco más hacia atrás para que tu tronco quede erguido trabaja con compasión con tu cuerpo sin violencia trabaja en la medida que te sea cómodo y no doloroso si duele vuelves un poco con esa rodilla o vuelves un poco con ese pie espagat split karumanasana respiramos bien cerrate un poquito más atrás su pecho lo mismo para Claudia Toledo un poquito más atrás su pecho bien Mariela un poquito más atrás su pecho Romina bien un poquito más atrás su pecho también inhalamos y exhalamos bien Valeria un poquito más atrás el pecho también y respiramos para comenzar a desarmar y cambiar de lado comienzas a volver vuelve un poquito ese pie de delante vuelves a rodillas suave y cómodamente y volvemos hacia el gato respiramos vuelves a pierna y te vas a sentar sobre tus talones del niño durante un segundito respiras sentándote sobre los talones respirando volvemos al gato y del gato planta el pie izquierdo entre las palmas en el suelo yemas de los dedos al suelo esto le llamamos medusa de manos la palma no ha podido al suelo y vamos avanzando con ese pie de adelante puede que esto ya sea suficiente trabajo puedes quedar ahí si te es posible progresas avanzando más con ese pie y vas retrocediendo la rodilla de atrás reacomoda las manos un poco más atrás en la medida que vayas bajando si es que el cuerpo te lo permite no trabajes en rango doloroso si duele un poco menos intenso y respira los hombros deben estar relajados y bajos si has logrado el espagat completo los brazos van en mástil y mudra del poder en el cielo entrelazando los dedos de las manos si todavía requieres apoyo de manos mantienes ahí las manos respira y vamos desarmando desarmando apoyas vuelves el pie de adelante vuelves la pierna de atrás respiras y vas a comenzar a recostarte sobre tu espalda en esa basa en la postura del dormilón para la relajación final respira 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 se va saliendo de la postura puedes reacomodar tu ropa tu cabello puedes cubrirte con una frazada entre el mentón ligeramente para alinear el cuello y el resto de la columna los brazos hacia abajo los contados del cuerpo dorso de las manos al suelo respiras abdominalmente las puntas de los pies caen hacia afuera vas relajando tu cuerpo relajando tus pies tus manos tus piernas tus brazos tu tronco tu espalda tu abdomen tu pecho vas relajando tu rostro sienta el cejo vas relajando frente inhalas y exhalas ampliamente y te vas permitiendo el descanso posterior a la práctica de hoy por favor si te vas te vas infelé de la práctica la práctica se va a entrar en el voy a entrar en el el descanso el descanso que la práctica Gracias. 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 Comenzamos a ver pies, manos, tiernas, brazos. Puedes estar rodillas al pecho, brazos hacia atrás, estirar, te guste sal Va generando movimiento de cada parte de tu cuerpo, incluyendo tu rostro Y viendo generado movimiento en cada parte del cuerpo, te recuesta sobre el costado derecho, similar a posición fetal Desde ahí comienzas a volver hacia postura de sentado Columna erguida, hombros relajados Brazos y manos relajados Mandíbula relajada, entrecejo relajado, contorno de los ojos relajados Columna erguida con la mínima energía necesaria Inhala y exhala profundamente, permitiendo que se mueva el abdomen Vas a fijar tu atención solo en el espacio del aire a través de la nariz Si viene algún pensamiento, lo dejas pasar y te vuelves a concentrar Únicamente en el paso del aire a través de la nariz Si tu mente ha comenzado a perseguir un pensamiento, te vuelves a concentrar únicamente en el paso del aire a través de la nariz No, 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 no. comienza a juntar palmas delante del pecho y ligeramente te inclina para agradecer por haber compartido la práctica el día de hoy vamos respirando y después de este efecto de agradecimiento comenzamos a generar movimiento de manera libre